Bienvenidos una vez más a Banana Trailers, soy Mike, Grace no está aquí, así que no hay comida en esta ocasión en el set, pero vamos a ver el trailer para Gone Girl, la película más nueva de David Fincher. The Halloween preview has been approved for appropriate audiences. O sea, sé, esta película la puede ver toda clase de gente. Este trailer está muy oscuro, mira Batman, digo, ven a flick. Razor Moonpike, una chica Bond. Ok, se perdió esta mujer, Ben Affleck la está buscando, está enamorada de ella, obviamente, son tomas muy romanticonas. ¿En serio que está oscuro esto? Ok, ¿alguien va a hablar en este trailer? ¿Alguien va a decir algo? ¿Ustedes quieren decir algo? No sé. Ok, la está buscando por todos lados, la fue a buscar a las fauces del infierno, o sea, a un nivel más abajo, o una estación de metro. Ok, ya va medio trailer y lo único que sé es que la chava se perdió. Bueno, en esta chava. Esto ya se volvió CSI. La música, la música es un cover de una canción de Elvis Costello, la de She, la que usaron en Notting Hill. Metallica Perry, esto es Medea's Gone Girl. La música está bonita, pero... Fuera de... O sea, está padre el contraste, está romántica la música, pero estamos viendo que sucedió un crimen, y un crimen muy cruel, dejaron a un tipo sin su esposa. ¿Qué onda? ¿Qué es eso? ¿Eso es un maldito spoiler? ¿O qué onda? ¿Ya me dijeron de más? ¿Me dijeron de menos? ¿Quién que la va a ir a ver? ¿Sí o no? ¿Gun Girl? ¿Octubre 3? Ok, falta bastante para octubre. Esta película se ve muy interesante. Es de David Fincher, el mismo que ya nos trajo 7, el curioso caso de Benjamin Button, Social Network. No sé si es lo suficientemente interesante para gente que no sea cinefile, que sepa quién es David Fincher, pero en fin, yo sí la quiero ir a ver. Así que no olviden suscribirse a nuestras redes sociales, el canal Teleport en Facebook, Twitter o YouTube. Suscríbanse aquí a EstelaT, dejen sus comentarios, y yo soy Mike. Nos vemos en el siguiente tráiler.